Este tráiler oficial sí que no lo esperábamos, fue una gran sorpresa. Además de que estamos a tan solo dos meses, queda tan poco para ver la serie más esperada de Disney+, Loki. Empezando porque es de los mejores villanos del UCM y que amamos con todo lo que ha logrado Tom Hiddleston. Con este personaje que ha sido tan versátil y que es la primera serie que tiene confirmada ya una segunda temporada, es increíble lo que Marvel ha venido generando en nosotros con sus producciones, se siente tan bien esta adrenalina. Todo ha sido tan inmediato, estreno tras estreno en este 2021, arrancamos con WandaVision, estamos en este momento viendo Falcon The Wind of Soldier, que bueno, cada vez se está poniendo más interesante. Va a llegar Loki ahora el 11 de junio, luego Black Widow, Doctor Strange, bueno, se vienen cosas tan, 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 tan interesantes que bueno, vamos a arrancar con esta videoreacción. Play. La continuidad de Avengers Endgame. Como un juicio. Me encanta el humor de este tipo. Buah, qué montón. Buah, esto se pone cada vez más bueno que le irán a poner a ser. Las líneas de tiempo, las variantes. No, yo no. ¿Puedo copar con seguridad? Me encanta esa música, el suspenso, está muy... La variante de Loki. Lady. ¿Cómo vasca? Pues ahí ver a Papito, con todo lo que hay. Sí, ¿cómo no? Sí, cómo no. Oh, yeah. Esto ha estado buenísimo, tal como lo hemos querido. Esto va a estar brutal, empezando porque la confianza será un eje muy importante en su historia. Lo repitieron varias veces luego de tantas traiciones, porque va a ser algo loco y demasiado arriesgado. Encontramos momentos que ya habíamos visto en el primer tráiler y es la continuidad de lo que ocurrió en Avengers Endgame tras robar el tercer acto. Y esto ha creado varias líneas temporales a causa de sus errores y ahora lo que estamos viendo es que lo van a obligar a ser un agente y que arregle a las malas de una vez por todas lo que ha hecho. Y eso implica que tenga que irse a varios momentos importantes de las películas, a lo que Marvel seguirá enlazando más personajes del UCM. Y eso me encanta porque nos siguen volviendo locos con las teorías que surgen, referencias y grandes cameos que nos vuelan la cabeza al enlazarlos con los cómics o con lo que pueda llegar a pasar más adelante en este universo. Y esta serie está abriendo mucho más para llevarnos luego a Doctor Strange y con todo este manejo del tiempo y eso genera bastante ansiedad. Vemos un poco más a Lady Loki que en el tráiler anterior nos había llevado a pensar que podría ser Black Widow. Y esta es una referencia porque Loki se convirtió en mujer en la historia original de los cómics de Marvel. Y en pasados meses, bueno ya habíamos visto antes unas imágenes infiltradas donde se captó la presencia de una actriz en el set vistiendo este traje característico. Y a eso conlleva el cambio del nombre de Loki con varias fuentes. Y ver eso va a ser loquísimo. No nos están mostrando muchos detalles y eso genera más intriga. Porque normalmente en producciones de Marvel siempre hay imágenes filtradas y más que todo con los personajes. Y esto nos conlleva a pensar qué es lo que va a pasar, qué fue lo que pasó con esta chica. Y en este casi no hemos visto nada y con el tráiler nos muestran todo como muy 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 rápido. Pero la música, esta parte de suspenso, de misterio, de qué es lo que va a pasar es algo extraño. No sé ustedes qué tanta emoción sientan por este estreno que ya es que ya nos queda tan 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 poco que ya llegué 11 de junio. Y bueno me va a encantar conocer su opinión aquí en los comentarios qué tal les ha parecido. Así que hasta aquí esta video reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!